Pierre, ¿dónde es el plan? Uy, el plan es en Argonautica, en el Foro Lucerna, todos los miércoles a las 8 y media. ¿Vamos o qué? Vamos. Argonautica narra la aventura de Hazón y los Argonautas en su búsqueda por recuperar el bellocino de oro, que era la piel de un carnero dorado, que estaba en un país tan lejano que ningún griego había llegado a él. Y es pues todo lo que viven durante este proceso y todos los monstruos y peligros a los que se enfrentan. Yo soy Andrea Biestro, interpreto a la diosa Hera, la reina del cielo. Es una de las diosas más importantes dentro de la mitología griega y está apoyando a Hazón en esta aventura. Siempre está al lado de los Argonautas tratando de ayudarlos en las dificultades que se les presenten, aunque también es un poco pasional y berrinchudilla y de repente la sacan de sus casillas. Yo soy Pierre Louis e interpreto a Hazón. Él es el líder de los Argonautas. A él se le encomienda esta misión imposible de recuperar el bellocino de oro. Y pues apoyado por las diosas Hera y Atenea, construyen un barco en el cual ellos navegan hasta llegar a la isla, hasta la tierra donde está el bellocino de oro. Y Hazón ahí pues se enfrenta con sus propios ideales, hasta ver cuánto es lo que la ambición puede causar en mí. Bueno, nuestra temporada ya comenzó a partir de ya hasta el 29 de mayo. Y el plan es aquí, en Argonautica, Foro Lucerna, todos los miércoles a las 8.30 de la noche.